¿Cómo se llama la comparsa? Thriller ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la comparsa? ¿Cómo se llama la comparsa? Eso Estamos grabando videos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la comparsa? ¿Cómo se llama la comparsa? Eso Ah, estos son los zombies Eso Salude, pues, salude Salude Salude, eso es Arriba Sanare, muy bien, eso es Los centros Agárralo porque Agárralo, agárralo Agárralo Es que cuando yo me pongo aquí Pequen Agárralo 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 No, 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 no. Caminamos lento, nadie me pasa, nadie me pasa, nadie me pasa. Caminamos lento, nadie me pasa, nadie me pasa. Mundo de genios y mundo de colores, presenta, presenta. Caminamos lento, nadie me pasa, nadie me pasa. Caminamos lento, 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 nadie me pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!